Hola con todos y todas, muy buenos días, bienvenidos a este su canal. El día de hoy te voy a estar enseñando a hacer unos pancakes de avena con claras de huevo. Súper riquísimos, los puedes consumir cuando tú quieras. Yo por lo general los consumo en la mañana y en esta ocasión se los voy a estar dando a Mateo para su entrenamiento. Así que bueno, acompáñame a hacer estos deliciosos pancakes. Bueno, lo primero que voy a estar haciendo es que voy a separar las yemas de las claras. Y es así como yo lo hago. Voy a poner más o menos como unos tres huevos más o menos. Tratando de que no se me vaya la yema en el recipiente. No necesitan ustedes poner tantos huevos si es que no quieren, pero ahí tiene que como que dividir las porciones. Vamos a estar poniendo todos, más o menos te van a salir como unos dos pancakes. Yo por lo general no hago muy gruesos, así que a mí me va a salir un poquito diferente. Vamos a necesitar polvo de hornear y vamos a necesitar lo que viene siendo avena. Voy a agarrar, este es el shake en donde me gusta hacer todo esto de proteínas, todo esto. Entonces lo que voy a estar haciendo aquí es que voy a estar prendiendo la balanza. Voy a poner las claras de huevo que más o menos tienen que ser como alrededor de unos 100 gramos probablemente. Sí, unos 100, 120 gramos en 4 claras de huevo. Aquí le voy a estar poniendo, le voy a estar poniendo la cantidad de 20 gramos de avena. Que no mucho porque la avena tiene mucho carbohidrato, entonces cae muy pesada. Y si le pones mucha avena también los pancakes se hacen muy, como muy gruesos. Le voy a estar poniendo polvo de hornear, un tablespoon grandecito. Si ustedes tienen pueden ponerle esencia de vainilla. Yo no tengo esencia de vainilla, así que no le voy a poner. Para que el pancake nos quede un poco dulce le voy a poner dos sobrecitos de esplenda. Si quieren pueden ponerle más, pueden ponerle menos. No le voy a poner mucho porque este pancake va a estar... Le voy a hacer tipo... Tipo... Como tipo crepe, más o menos así de delgadito. Entonces pues bueno, vamos a licuar la mezcla. Una vez que tengan la mezcla ya lista, en un sartén lo que voy a hacer es que voy a ponerle esta mantequilla. Si no tienen esta mantequilla o les gusta como más sabor a pan, le pueden poner esta de aquí que también pues está bien. Les va a salir súper rico. Entonces le ponemos este tipo como mantequilla también. Y es para waffles, amigos. Les sirve muchísimo. Y ya tenemos aquí lista nuestra mezcla. Traten de que el sartén no se les caliente mucho porque si se les calienta mucho, se les va a quemar súper rápido y no se les va a cocinar. Entonces la mezcla tiene que estar como... Si ustedes no quieren que quede así como los grumitos, traten de licuarla mucho. Y vamos a poner una capa delgada. Por eso les digo que más o menos salen como dos. Y vamos a dejar que se cocine. Cuando esto... No se asusten por el amarillo. No pasa nada. Igual el pancake sabe delicioso. Cuando ya empiecen a hacer como unas burbujitas, le vamos a dar la vuelta. No. No. Y ahora sí, con cuidado, giramos. Una vez que ya esté listo, lo vamos a poner ahí. Y ahora sí, miren, por aquí tengo banana. Voy a escoger la fruta que ustedes quieran. Tengo este, este sirup, bueno, este es una crema de chocolate. Es cero azúcar. Tengo también cero azúcar miel. Y tengo esta mantequilla de aquí. Así que lo primero que voy a hacer es que le voy a poner un poco de mantequilla a todo el pancake. Y con la ayuda de un cuchillito lo vamos a partir ahí. ¿Ven? Solamente esta parte de aquí lo vamos a partir. Y vamos a hacer algo súper delicioso. En esta parte de aquí le vamos a poner los platanitos. Ok, si ustedes quieren fresas, kiwis, no sé, la fruta que a ustedes más les guste. Ok, ahí va. En esta parte de acá le voy a estar poniendo chocolate. En este de aquí le vamos a poner... Pongámosle acá. Vamos a ponerle chocolate. Y en esta parte de acá le vamos a poner mantequilla. Voy a estar utilizando esta mantequilla de maní. Y que ustedes saben, mantequilla de maní, plátano y chocolate son la mejor mezcla. Así que póngale nomás todo lo que a usted le guste para que esto se haga delicioso. Recuerden que esto es súper bajo en calorías. Y en serio, extremadamente delicioso. Si quieren le pueden poner un poquito de miel aquí, ahí, para que sea un poco más dulce. Y ahora sí viene la parte más divertida, que es enrollarlo. Vamos a ir por partes. Ok. Y voilà, mis chicas. Esto es una deli... Y miren, mis chicas, este es el resultado. Esto realmente se ve delicioso, delicioso. Y lo que vamos a hacer... Uy, es que le vamos a estar poniendo más miel. Porque, pues, a Mateo le encanta esto súper dulce. Así que, yummy, yummy. Si ustedes quieren hacer esta receta, les recomiendo. Está súper fácil y es espectacular. Es deliciosa. Y, pues, bueno, si este video te gustó, no te olvides de regalarme un like. Suscribirte al canal si no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. Ok, pues, bueno, mis chicas y mis chicos, yo me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias.